A mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Entré a una capilla chiquitica, estaba orando y recordándolo, y de repente entró un pajarico chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró y empezó a silbar, y también le silbé pues. Si también recibes una mala señal, hablemos de cobertura. Pórtate a WOM y descubre las ventajas de nuestra red. WOM, hay mucho de qué hablar.